¡Ey! 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 Después de ver este vídeo, serás capaz de operar a tus amigos. ¡No lo hagas! Vale, estaba el otro día en casa leyendo el periódico. Cuando de repente pensé... ¿Cuándo fue la última vez que la prensa convencional habló sobre videojuegos? Sin hablar sobre dinero o cantidad de espectadores. Eso fue en 2007, cuando publicaron este artículo. Jugar también es bueno si eres cirujano. Y destaca lo siguiente. El uso de videojuegos muestra grandes mejoras para las manos de los cirujanos. La fuente original es este estudio bastante serio, publicado en PubMed. Pero yo me pregunto, ¿qué videojuegos? Animal Crossing, FIFA, Surgeon Superditor. Ahí puedes hacer un trasplante de cerebro en una ambulancia. ¿Cómo que no? Si eso es el día a día en cualquier hospital. Vale, vamos a seguir leyendo el artículo. Técnicas de cirugía como la laparoscopia requieren mucha precisión. Una precisión que puede mejorarse practicando con el ordenador o la videoconsola. La clave aquí es la laparoscopia, que es esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Y es algo que debo dominar antes de empezar a recomendar videojuegos. He estado mirando simuladores, son un poquito caros, así que me voy a hacer el mío. ¡Gracias! No, no, no Ahora solo falta el instrumental Este es el que se utiliza para coger la aguja 159 pavos Un momento, 151, comprar Y este otro, 130 Dame 4 Para aprender a utilizar este simulador de la paroscopia He empezado con ejercicios básicos Como pasar esta cuerda entre alcayatas Mover tuercas entre los clavos Y al final hasta he conseguido hacer un Un momento Un nudo Y también el ejercicio más random Un momento Hacer fuego Bueno y ahora que tengo ya el nivel de un cavernícola En la paroscopia os puedo decir Que lo primero que trabajas con los videojuegos Es la percepción visoespacial Que básicamente es controlar con un mando lo que va a ser la tele Así que móviles y videoconsolas portátiles Se quedan fuera en este aspecto Y en cuanto a controles Utilizas un montón los pulgares Mucha precisión al cerrar y abrir Y los dedos índice para rotar el cabezal aquí de la pinza Y luego este botón para bloquearlo Que tampoco se utiliza tanto Pero bueno Tienes que ir pasando rápido de uno a otro Esto se traduce en una gran precisión Para los sticks izquierdo y derecho Y también en los botones R y L Especialmente si son adaptativos Por el tipo de control El primer juego en el que he pensado Mientras usaba el instrumental de la paroscopia Ha sido el Battlefield 4 El problema es que no es el mejor juego para empezar Así que vamos a ver algo más casual Y eso es el Dreams No es un juego en sí Es un conjunto de juegos que va haciendo la comunidad Y la gran ventaja de esto es que en Dreams Te vas a encontrar juegos que no vas a ver en ningún sitio El primero de los más recomendados de Dreams Es el Ball Adventures El control es tan simple como preciso Porque tienes que pasar por todos estos circuitos Usando únicamente el stick derecho Y el izquierdo para la cámara O si no te pasará esto El Dreams es prácticamente infinito Así que he creado una lista de recomendaciones Que actualizaré cada semana Todos los juegos están creados con el editor del juego Que es prácticamente igual que el instrumental de la paroscopia Y se controla con los dos gatillos Control de movimiento Y los dos sticks para mover o rotar Otro de los juegos de Dreams Que me llama poderosamente la atención Es el Saving Lives Tienes que ir a una habitación de un paciente Un momento que me higienice como una buena persona Y solo te dicen que tiene algo atascado en el lóbulo inferior O medio del pulmón derecho O algo así Le metes una camarita por la boca Y te tienes que orientar usando los dos sticks Y los botones R y L Este juego es perfecto Ahí está Era un cacahuete Hablando de túneles Otro juego en el que el helicóptero es más fácil Que el Battlefield 4 Es el GTA V Aquí el helicóptero A no ser que te metas en un túnel En hora punta Es fácil de pilotar Puedes ir al aeropuerto en cualquier momento Cogerlo y dar una vuelta con él Control Es bastante sencillo Relativamente Tienes acelerador, freno R y L para rotar El stick derecho para todos los movimientos Y el otro para la cámara Voy a preparar el terreno Para algo que me encanta Atención porque está a punto de iniciarse Un encuentro De mi deporte medieval favorito La justa De helicóptero En la justa de helicópteros Pones a prueba Todo tu dominio de los controles Porque tienes que ir finísimo Abriendo y cortando gas Controlando el balance del helicóptero Y ajustando la cámara Para no perder de vista a tu enemigo De hecho esto está caradísimo Oh ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Eso es ilegal! Me ha disparado con una metralleta automática En el medievo No existían las armas automáticas En fin Otro punto fuerte del GTA V Es la escuela de pilotos Empiezas con temas básicos Como aterrizar Volar normal y tal Y enseguida pasas a actividades Más precisas Como aterrizar Sobre un camión en movimiento Aquí pones a prueba La precisión y reflejos Porque tienes que hacerlo En menos de 19 segundos De hecho esta ha sido la primera vez Que lo he conseguido Y tengo el juego Desde hace 7 años Otra prueba que tenía atascadísima Y la estoy haciendo con las ruedas fuera Así que puedo rebotar contra el suelo Es esta que consiste En pasar por debajo De un montón de puentes Entre los molinos La precisión que requiere es máxima Eso que habéis oído Es el motor explotando Y ya si quieres acabar operando Con los ojos cerrados Es esta prueba Que te dan 2 minutos y 40 segundos Para conseguir 30 medallas Están puestas A más mala leche imposible Yo he conseguido 26 Perdón 27 Básicamente todos los juegos comerciales Y de gran público Se controlan igual que el GTA V Ahora está de moda el Warzone Es muy divertido Pero ahí es más difícil Conseguir un helicóptero Y no suelen durar mucho Pero bueno Dentro de un mes Salta otro juego igual Te dicen baja de ahí Que se va a romper Vamos a descansar un poco de aviones Y vamos a pegar unos tiritos Con este Korgi Volador Este es un juego En el que manejas Una fiera voladora Armada hasta los dientes Cuidado con este perrito Porque te puede destrozar la vida Este juego se controla Con el stick de movimiento Y un botón para disparar Pertenece al género Shoot'em up Matamarcianos De toda la vida Es un género Que requiere de gran precisión De movimiento El rey de género Shump Es el Icaruga Está para todas las videoconsolas del mundo Aparte del control preciso Introduce una mecánica En la que tienes que ir cambiando El color de la nave Para ir esquivando Y atacando enemigos Para poner en perspectiva Todo lo que os estoy contando He creado esta gráfica En la que divido Técnica y vicio Vicio sería diversión Y tiempo que vas a jugar Por ejemplo Un juego divertido Con poca técnica Al menos con los mandos Es el Just Dance Y otro muy técnico Y poco divertido Es el Nagano Winter 98 También conocido como No gano La zona dulce Sería esta parte Que es donde Están los juegos Que recomiendo Aquí por ejemplo Tendríamos el Icaruga Luego GTA Un poco más arriba Porque usas todo el mando Y es fácil echarle más horas Dreams es variable Y puede alcanzar la perfección Si usas el editor Y ahora Vamos a ver Algunos juegos más Uno que me gusta bastante Es el Steep Porque tiene el control Muy sencillo Con el Steep para moverte Y R2 para saltar En general Steep es un juego Bastante relajante Pero una vez te metes En el bosque Tienes que ir finísimo Con los controles Porque si no Viene un caza de Star Wars Battlefront Y te revienta Que es un juego Que me encanta En especial El modo de juego De la Estrella de la Muerte Que recreas La batalla final Del retorno del Jedi Y este es un multijuego Al arcade Que es muy fácil Liarte en una persecución Contra rivales El problema Es que el Star Wars Battlefront Tiene ya unos cuantos años Y para encontrar partida Vas a tardar Una hora Y media Así que Battlefront Descartado Luego han sacado el 2 Que meh Pero Mientras estaba grabando Este vídeo Han anunciado El Star Wars Squadrons Que es un juego De combates aéreos Y que según el trailer Va a ser el mejor juego De naves espaciales De la historia Pero bueno Sale en octubre Ya veremos Y ahora sí Ahora vamos a hablar Del auténtico rey De pegarse tiros En el aire No, es combat no Ahí no hay helicópteros Es el Battlefield 4 Este juego Tiene más años que el sol Pero es muy fácil Encontrar un servidor Con 64 personas Y meterte a jugar Y hacer lo que te dé la gana Algo muy bueno Del Battlefield 4 Es que no vas a perder tiempo Buscando un helicóptero Porque en el menú de inicio Tienes esta isla En la que están Todos los vehículos Ahí puedes coger un helicóptero Avión, lo que quieras Y probarlo Los controles Del Battlefield 4 Son muy configurables Yo lo tengo Como un drone Mavic Con acelerador y freno En el stick izquierdo Pero también puedes ponerlo En los gatillos Así se controlaría Como el GTA V Mucho más sencillo Una vez estás metido en partida Los helicópteros son muy importantes Porque llevas potencia de fuego Y aparte transportas tropas Así que es importante Que te manejes bien En situaciones de máxima tensión Porque si la lías Puedes cargarte A cinco de tus compañeros Teniendo todo esto en cuenta Battlefield 4 Es un juego top Tanto en técnica Como en vicio Solo superado Por el editor de juegos Del Dreams Y aquí tenemos también El Squadron Dando saltos Que en cuanto a técnica Y control Va a ser Casi Como el Battlefield 4 Pero ya veremos Si en vicio Se queda Como un juego top Como están prometiendo O se queda abajo Como ha pasado Con los dos últimos Battlefield Y aquí lo habéis visto Si sois buenos Con los videojuegos Podéis ser buenos Operando En serio Aprendí a utilizar El simulador de la paroscopia En una semana Al menos al nivel De un cavernícola Eso lo dejo claro Que nadie me pida Que le opere La barriga Los... La barriga Gracias.